Hola maestra Laura, esta es mi propuesta para una producción educativa. En los últimos años, las nuevas tecnologías han transformado al mundo de una manera sorprendente, volviendo a los seres humanos más visuales. Más aún, en donde las redes sociales han tomado gran relevancia en los últimos años, aún más por adolescentes y niños. Por lo que me gustaría realizar una producción educativa elaborando videos animados o interactivos en los que a niños de primaria les ayuden a comprender temas relacionados al medio ambiente, al cuidado del planeta y a tener una vida saludable, etc. Los colores y dibujos ayudan al proceso cognitivo de los niños de forma divertida y digerible. Gracias. 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 Gracias.